El plan de fomento de empleo agrario sirve para financiar obras de interés general, social y de infraestructuras en diferentes sectores. Además, se impulsan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines. El Partido Socialista asegura que la Diputación adeuda el pago de materiales de 2017 y 2018 a muchos ayuntamientos malagueños, lo que supone una cantidad cercana a los 15 millones. Vamos a pedir que se pague el 22 de noviembre. Y esta petición que llevamos el Partido Socialista es la petición que hacen los alcaldes y alcaldesas. Vamos a solicitar también que dote de personal las áreas pertinentes para que estos planes vayan en el cauce que tienen que ir en vías administrativas para que los alcaldes y las alcaldesas y los municipios de la provincia no sigan ahogados por los incumplimientos de la Diputación de Málaga. En la misma línea se pronuncia adelante Málaga también a través de su moción urgente, pero en esta ocasión pide que se realice el pago antes de fin de mes. Asegura que los retrasos están provocando problemas a la mayoría de los ayuntamientos, bien porque para no tener deudas con sus proveedores han hecho frente a los pagos con sus propios recursos, o bien porque no han podido cumplir con sus proveedores. Los ayuntamientos no pueden estar esperando a cuentagotas una financiación cuando los proyectos están ejecutados desde 2017. Entendemos que esta forma de gestionar los fondos municipales, las tras las arcas municipales, limitan la capacidad de acción de las corporaciones locales y perjudican seriamente los servicios que se prestan a la ciudadanía. El equipo de gobierno contesta que el pago no se ha efectuado porque muchos ayuntamientos no han justificado los gastos. No se puede pedir que nosotros adelantemos dinero cuando no se han justificado esos gastos de dinero, con lo cual es imposible que se adelanten los dineros. Luego pasa lo que pasa con la sentencia que vamos a ver ahora a las 12 con los ERE, cuando se dan los dineros y no se piden justificación. Lógicamente, este diputado que está aquí, como ustedes comprenderán, justificará los fondos que los ayuntamientos hayan gastado, porque si no estoy prevaricando y yo no tengo muchas ganas de ir a la URIN.